Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Mati Benavides, profesor del área de CTA con el curso de química en el estado gaseoso, con el tema estado gaseoso dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, vamos a ver nuestra información teórica que es muy importante. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presión sus moléculas interaccionan solo debilmente entre sí. Uno, propiedades de la materia. Las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las de atracción los que hacen de que el gas expanda y ocupe todo el volumen disponible del recipiente donde esté contenido. Entonces tenemos tres propiedades que cumplen los gases, ¿no? Y como decíamos, los gases tienen mayor fuerza de repulsión que fuerza de atracción por ello la razón que se expanden rápidamente. Compresividad. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad, compresión y temperatura. A mayor presión, menor volumen. Expansibilidad. 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 Los gases se adaptan a la forma y el volumen del recipiente que los contiene por su alta energía cinética debido al aumento de temperaturas. ¿No? Ahí tenemos justamente. Y la efusión. La efusión de un gas consiste en atravesar agujeros pequeños cambiando de alta a baja presión. Sus moléculas poseen energía cinética, ya que viajan a velocidad constante. Poseen fuerzas elásticas y pueden chocar contra las paredes del recipiente. ¿No? Un globo pinchado y después del globo desinflado entonces bajan de una alta a una baja presión. Exacto. Muy bien. Alta presión porque está comprimido. Y baja presión ¿por qué? Porque empieza a salir y la presión empieza a disminuir. Parámetros. Presión absoluta. La presión absoluta. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Este MMHG significa milímetros de mercurio. Que a su vez equivale a 760 torrichelis. Un kilopascal equivale a mil pascales. El volumen. Un litro equivale a mil litros. Y que es igual a decir mil centímetros cúbicos. Y un metro cúbico equivale a mil litros. Temperatura absoluta. El grado Kelvin es igual a grado Celsius más 273. Y el grado Rankine es igual a grado Fahrenheit más 460. Los parámetros anteriores son conocidos como variables de estado. Ya que alteran la característica física de los gases. Concepto de gas ideal perfecto. Es un gas hipotético que cumple las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussat. Las características de un gas de calidad son. Baja presión. Elevada temperatura. Elevada energía cinética entre sus moléculas. Las fuerzas intermoleculares de repulsión y atracción son nulas. Además, el volumen de cada una de las moléculas es igual a cero. Los choques moleculares son elásticos. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos a ver justamente el tema de gases, tenemos que saber la ecuación universal de los gases ideales. De Clausius y Chapsy-Rohn. Se denomina también la ecuación de los estados de gases ideales porque nos permiten obtener una relación de variables de estado. Esta es la famosa fórmula del pavo ratón. Que es presión por volumen igual a número de Reynolds por temperatura más el número de moles. Entonces, presión. Ya saben que se mide a cuántos son milímetros de mercurio o kilopascales. Volumen, litro, mililitro, metro cúbico. Temperatura en Kelvin o Celsius. Pero Kelvin es la principal que se va a usar. Número de moles, masa en gramos entre la masa molar. Luego, cuando se han tener esa de los gases, esos números de Ré, 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 Má. Pero en sí es Reynos, ¿no? Y el número de Reynos va a variar. Si veo que la presión está en atmósferas, ¿no? Si veo que la presión se encuentra en atmósferas, es 0,082. Si está en milímetros por mercurio, es 62,4. Y si es en kilopascales, es 8,3. La fórmula para calcular la densidad, ¿no? La fórmula para calcular la densidad sería la presión por el número molar entre el número de Reynos sobre temperatura. Ya está. Todo eso, eso vendría a ser justamente lo que se usa para ir a la densidad de un gas. Ya está. Y va para la masa molar. La masa molecular. O sea, ya parecido, ¿no? Todo viene por despejar la fórmula del pavorrato. Gas a condiciones normales. Un gas se encuentra a condiciones normales y tiene una atmósfera, ¿no? Que también se equivale a 760 milímetros de mercurio o 101,3 kilopascales. La temperatura, 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin. Y una mol de gas en condiciones normales equivale a 222,4 litros. Llamado volumen molar. Ecuación general de los gases ideales. Si yo quiero justamente relacionar dos tipos de gases distintos, ¿sí? Ellos van a cumplir justamente esta ecuación ideal de los gases. ¿Y qué dice? Si yo comparo dos gases diferentes, va a cumplir que la presión por el volumen entre la temperatura del primer gas va a ser igual a la presión por el volumen entre la temperatura del segundo gas. Entonces, esa es la ecuación general de los gases, ¿sí? Esa es la ecuación general de los gases para cuando se tienen que comparar dos tipos de gases, ¿sí? Teniendo una masa constante. Procesos restringidos. Muy bien. Ahora, como ya saben ustedes, esa es la fórmula general de los gases, ¿no? Para poder relacionar la presión, volumen y temperatura para dos, cuando quiero comparar dos gases. Ahora, pero hay dos casos, ¿no? Hay casos donde el proceso se llamará isotérmico, donde la temperatura es constante. O también llamada la ley de Boyle-Marriott, ¿no? En ese proceso, ¿qué pasa? Que la temperatura se mantiene constante, ¿no? Obviamente que sería una exponencial, justamente su curva, ¿no? Justamente sería una exponencial de su curva y vamos a ver qué es lo que se cumple. Pero justamente acá lo más importante es lo que se cumple. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué más? Tenemos lo siguiente. Tenemos el proceso isobárico. ¿Cuándo se llamará isobárico? Cuando la presión es constante. Y su fórmula vendría a ser volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Una línea recta como gráfica. Proceso isócorro es cuando el volumen es constante. Esa línea llamada la ley de Gay-Lussard, ¿no? En ello, la presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y ya está. Y justamente eso vendrían a ser los procesos que ocurren en los gases. Vamos a ver, bueno, en pequeño resumen, ¿no? Entonces, todo lo que se informó justamente es importante para poder trabajarlo de ahí. Cuando un gas se traslada de un lugar a otro por medio del aire, se denomina, a ver, se denomina difusibilidad. Cuando un gas, o sea, se traslada de un lugar a otro, pero no por supremos medios, sino por acción del aire, se llamará difusibilidad. Número 2. Cuando un gas se encuentra sometido a las temperaturas y su presión se mantiene constante, ¿qué pasa con su volumen? Ojo, ¿qué pasa? No dice que ocurre en el hecho. Como la temperatura y el volumen son directamente proporcionales, entonces el volumen aumenta. Dirán, explota. Pero eso siempre y cuando fuera una temperatura muy alta. Pero están diciendo, ¿qué ocurre con el volumen? No está diciendo que ocurre con el recipiente. Entonces, el volumen aumenta. Número 3. Hay el número de moles del CO medido a condiciones normales que ocupará un volumen de 336 litros. Muy bien, para ello tenemos que usar el pavo ratón. ¿Sí? Y se encuentra a condiciones normales. En condiciones normales, la presión es una atmósfera, el volumen es 336 litros. ¿No? El número de Reynolds es 0,082 porque está medido en atmósferas y la temperatura es de 273 grados calvin. ¿Está? Muy bien. Entonces, reemplazamos 1 por 336 es igual a 0,082 por 263 por N. Operando, ¿sí? Y calculando vamos a tener que N es igual a 15 moles. ¿Sí? Después de operar toda esa ecuación, ¿no? Multiplicamos 1 por 336. Y luego multiplicamos 0,082 por 263. ¿No? Y esa multiplicación, que está al costado del N, pasa a dividir y obtenemos que N vale 15 moles. Bueno, listo. Aquí está justamente su tarea domiciliaria y es, realiza un mapa conceptual y agrega conceptos inéditos al tema del estado gaseoso. Muy bien, muchachos. Lo que tienen que hacer justamente es eso y tienen hasta una semana para presentarlo. También se les informa lo siguiente. Ustedes tienen que escuchar bien la parte teórica porque la parte teórica viene bastante. Entonces, yo justamente les he mencionado esa parte teórica y acuérdense que la chiquipreba es a las 6 de la tarde. Y a esa hora ustedes tienen tiempo suficiente para que puedan repasar ese tema y puedan rendir una buena prueba. ¿Sí, muchachos? Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao. Chao.